hola familia regresamos con otro vídeo espero que sea corto porque me preguntaron el día de ayer de qué se trata este anuncio entonces vamos a hablar de eso ahorita familia todavía no le entiendo bien estoy confundido ya lo leí como 7 8 veces lo leí otra vez dos tres veces más hace un ratito creo que le entendí pero la verdad estoy totalmente confundido y perdido pero se supone que este anuncio que hicieron están pidiendo que los jugadores apliquen para entrar en un formulario para poder ser parte de esta comunidad de programadores eso es una comunidad que donde hay herramientas para los programadores que van a poder hacer como juegos dentro de dentro del juego pero lo que no entiendo es que sé que estas herramientas de la comunidad para esos programadores están dispuestos para los miembros del UDN que es el Appland Developer Network y si le aprietan aquí el link les sale esto este es un anuncio que hicieron en diciembre del año pasado donde programadores como los del Metamaps, el Express Exchange, el Optimizer o el que se ganó el Hackathon en Las Vegas o los de UPEXLAN ellos pudieron aplicar para entrar para ser parte de esta comunidad específicamente para los programadores pero lo que no entiendo lo que no comprendo bien es que si no necesitamos saber de el blockchain o de programación porque siempre y cuando tengamos una idea los de UPEXLAN nos van a ayudar o esos programadores que ya son parte de esa comunidad nos pueden ayudar acá dice que las herramientas para los programadores ya están disponibles a los miembros estos el UDN ya pueden aplicar aquí para que les den acceso dice que si tienes una idea una buena idea quieren que que los de UPEXLAN nos ayude a traer llevar esa idea al juego que por eso tienen esta aplicación este formulario pero lo que no entiendo porque acá dice con estas herramientas está abierta a todos los creadores para que incorporen la economía activos digitales en UPEXLAN lo mejor es que todos estos creadores no necesitan experiencia con el web 3 o con el blockchain y dice si lo pueden construir lo pueden conectar con lo pueden conectar a UPEXLAN con estas herramientas de programación y eso incluye cosas de segunda dimensión tercera dimensión y de este virtuales dice los programadores no necesitan construir algo nuevo para UPEXLAN dicen que que podemos poner o sugerir juegos que ya tienen existencia y otros programas entonces la forma que lo describieron no entiendo bien si necesito ser programadores y saber un poquito de programación de computador o solamente necesito mi idea y ellos me ayudan o otros miembros que están en este grupo de programadores ellos me van a ayudar es lo que no entiendo pero si aquí le dan ponen su nombre su apellido su número de usuario en el juego su número de usuario en el discord si tienen twitter ponen aquí su correo electrónico si son ingenieros de software son diseñadores de juegos o programadores si saben algo de los bots acá dice que por favor cuenten algo de ustedes algo interesante si han trabajado antes en que han trabajado y que les emociona más del metaverso de UPEXLAN cliquen bien y dice aquí si ya tienes una idea nos gustaría trabajar contigo en eso por favor déjanos saber entonces solamente necesito tener la idea no es necesario que sepa yo de programación es lo que no entiendo porque este grupo del UDN se supone que son programadores y aquí el currículum de trabajo como el que hemos tenido o si tienen algún trabajo como programadores diseñadores tal vez que aquí pongan o suban un documento es todo lo que tienen que hacer y ya llené la aplicación con una idea para un juego la verdad no sé si me van a aceptar o me van a decir que estoy loco que necesito saber de programación pero lo intenté porque no lo entendí bien eso que si necesito ser programador antes que nada para poder entrar a este grupo o solamente con mi idea y es buena idea los de Apple me van a aceptar y voy a poder trabajar con ellos o con otros programadores de este grupo para que me ayuden con mi idea es lo que no entiendo y de esto se trata este video espero que no los haya confundido pero me preguntaron ayer que si podía yo explicar no quise traducir el documento porque la verdad está confuso no le entiendo bien qué es lo que piden quién califica quién no califica lo que sí entendí es que para celebrar este momento van a lanzar un terraformer un explorador van a sacar un terraformer de esos pero de eso trata el documento familiar espero que esto les ayude un poquito si tienen alguna idea no sé tal vez valga la pena que que vayan aquí y llenen el el formulario y a ver este y en este formulario no sé tal vez a los de Aplan les guste pero lo que no sé es si es que tenemos que saber algo de programación o no me confundieron con ese documento bueno familia espero que este documento les haya ayudado no les olvide dejar un like si no se han inscrito al canal háganlo y los esperamos en el discord aquí en la descripción del video tengo los links para todo para que si tienen alguna pregunta ahí están los miembros para que los ayudemos que tengan un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso y 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